La verdad sobre la pérdida de 4 mil millones de dólares de la Coca-Cola por el desprecio de CR7. ¿Realmente fue Cris? Gambeteros, el día de ayer se volvió viral un video en el que Cristiano Ronaldo sacó de su conferencia de prensa dos botellas de Coca-Cola que estaban frente a él y declaró Coca no agua. Toda acción tiene consecuencia y las acciones del bicho retumban por todo el mundo. Y a Coca-Cola le pegó bastante feo como fue que el jugador despreció a su producto. Pero no solo eso, despreció al producto que es patrocinador oficial de la Euro y que tiene tratos con la UEFA desde hace más de 30 años. Pero ¿realmente fue Cristiano Ronaldo el que hizo que la Coca-Cola perdiera 4 mil millones? ¿Realmente fue una acción tan simple la que hizo temblar un imperio tan grande como el de la Coca-Cola? Aquí te contamos toda la verdad, pero antes vamos a lo que se está diciendo en redes y la teoría que se tiene en distintos medios. Lo que ahora se conoce como el momento cristiano tuvo una enorme repercusión negativa para la marca. Pero ¿cómo un simple gesto puede hacer a la marca perder millones? Pues esta incomodidad de una superestrella afectó la percepción pública de la marca refresquera. Este simple gesto hizo temblar al mercado bursátil, pues las acciones de la multinacional se ubicaban en cifras de 56.10 dólares previo al gesto de CR7. Y minutos después las acciones llegaron a 55.22 dólares. No parece mucho, pero si lo elevamos a la cantidad total que se perdió, es realmente brutal. Así es, majo. Lo que dice según esta teoría es lo siguiente. La cifra de un dólar en el mercado bursátil representa cantidades enormes de dinero. La cifra económica real es que la Coca-Cola pasó de 242 mil millones de dólares a 238 mil millones. Es decir que Coca-Cola perdió 4 mil millones de dólares. Solo para ponerlo en perspectiva. Con ese dinero puedes comprarte al Manchester City, que según Forbes tiene un valor de 4 mil millones, o al Chelsea, o dos veces a la Juventus de Turín, o muchas veces a la Liga MX. Se dice que el bicho le costó 4 mil millones de dólares a la Coca-Cola. Diversos medios lo reportaron como verdad. Y aunque sí, el bicho puede recibir un castigo, es por otra cosa. Y no por hacerle perder valor a Coca-Cola. Estas fueron puras especulaciones del momento. ¿Les cuentas la verdad, Paulo? Claro que el desprecio de CR7 no se va a quedar así. Pero no porque le haya hecho perder millones a la Coca, sino simplemente por romper protocolos de patrocinios. Hay que ser claros. CR7 no hizo perder 4 mil millones a la Coca. Su acto solo coincidió con la caída de precios en las acciones de Coca. En Wall Street ese tipo de cosas pasan a diario con valores mucho más elevados. Y no son noticia. Además, el video se viralizó horas después de la caída. Lo que pudo causar la baja de activos en Coca-Cola es que, por ejemplo, este lunes la compañía descontaba dividendos. Lo que explica la mitad de la pérdida o lo que Dow Jones perdió en la jornada. Un 0.25%. Pudieron ser muchos factores. Por su parte, en redes sociales hay aficionados que están a favor y otros en contra de CR7. Unos alaban a Cris por el hecho de que tomaron esto como una declaración de salud, sumando a que Cristiano en ocasiones anteriores había declarado que le molesta que su hijo consuma este refresco de cola. Pero otros le llaman hipócrita, pues Cristiano Ronaldo es la imagen de Kentucky Fried Chicken. De hecho, la página de Fitness Paddy Power le aventó un dagazo a Cristiano Ronaldo publicando CR7 mueve botellas de Coca-Cola durante el Euro 2020, pero no le importan las enormes cubetas de pollo frito. Y después de esta publicación se armó el tiro, porque la cuenta oficial de KFC España les contestó lo siguiente Te lavas la boquita antes de hablar de KFC y el bicho. ¡Ay, mamá!